Música Adebag, Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana, ha presentado este lunes 17 de febrero en el Palacio Consistorial La Jabonera la primera convocatoria pública de ayudas bajo metodología LIDER en el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020. Esta convocatoria tiene un crédito de 1.500.000 euros y como ha explicado el presidente de Adebag, Diego Corraliza, las actuaciones a llevar a cabo son inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas a la que se destinan 500.000 euros e inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en las zonas rurales con un crédito de 1.000.000 euros. Yo supongo que esto va a contribuir, como bien ha dicho el director general, a que el desarrollo rural siga adelante, a que se sigan creando los puestos de trabajo que se crean, se consiguen con estas inversiones y con estos proyectos y sobre todo al asentamiento de la población y como he dicho anteriormente, muy importante también el dotar de servicios y de las comodidades o de las necesidades mejor que comodidades que necesita el mundo rural y que, bueno, pues por desgracia en algunas localidades se carece de ello. La presentación de esta convocatoria ha tenido una buena acogida entre los interesados. El alcalde Miguel Ángel Gallardo ha dicho que esto les muestra de que hay hambre por emprender nuevas iniciativas que permitan seguir produciendo y avanzando. Yo creo que no se deben ver nunca los fondos de forma diferenciada ni separada. La realidad es que de aquí al 2019 van a estar los 5 millones de ADEBA, pero va a estar también la estrategia compartida de Don Benito y Villanueva, que son 12 millones de euros y yo creo que eso unido a los fondos que también desde la propia comunidad autónoma y de la Diputación de Badajoz pone mucho dinero que tiene que servir inevitablemente para algo bueno. Y yo estoy convencido que estamos ante un tiempo de esperanza. Dentro de la convulsión que existe en el mundo hay tiempo para la esperanza y la esperanza está aquí, aportando nuestro granito de arena a que la gente pueda vivir mejor, a que pueda tener oportunidades y sobre todo que en definitiva haya futuro para los jóvenes que ahora en muchos casos se encuentran cuando terminan su carrera. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de quedarte en tu casa o tienes la oportunidad de emprender algún proyecto como los que se pueden presentar a través de la estrategia LIDEL. En total, las ayudas ascienden a 111 millones de euros, de los cuales ha destacado el director general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, la cantidad que le corresponde a DEVAC es de 5 millones, un reparto que se ha hecho entre los 24 grupos de desarrollo rural existentes. Hemos venido trabajando, como decía, en el último año ha sido en la preparación de las diferentes estrategias de los 24 grupos de acción local. Eso culminó el pasado 25 de noviembre con la firma de los 24 convenios donde se producía el reparto de 111 millones de euros, de los cuales a DEVAC ha tenido en torno a 5 millones de euros. 5 millones de euros que van a servir para reactivar la economía o que van a contribuir para reactivar la economía en el mundo rural, que es una de las puestas importantes de la consejería en materia de desarrollo rural porque tenemos como objetivo fijar la población en el territorio y eso se consigue generando empleo y generando oportunidades y también generando nuevos servicios que puedan dar mejor vida a la gente y facilitar también la vida a la gente. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.